Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a Zucan de NFT Gaming, donde acá decimos toda la verdad. Chicos, hoy quiero presentarles Nebula Miners, es un proyecto de staking que vamos a conocer el día de hoy, les voy a dar todos mis conocimientos y mi opinión al respecto. Como saben siempre soy una de las personas que más sincero soy a la hora de analizar un proyecto, y hoy vamos a ver este que me lo presentaron ustedes, la verdad yo no lo conocía, vamos a ver qué tal. Bien, antes de pasar el video te quiero recordar que haces un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejando tu hermosa y me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad, porque muchos dejan el me gusta, comentan y se van y aparecen dentro de tres semanas, y no es así muchachos, siempre tienen que estar pendientes. Hoy vamos a hacer un directo y vamos a estar sorteando un NFT de 75 VST muy interesante. Bien, nada más vuelta, vamos rápidamente al proyecto del día de hoy. Bien, acá estamos, como sabemos la página está en inglés, la ponemos al español, y acá estamos, dice nebulosa, vamos a agrandarlo un poco, porque está, nebulizadores, bien, en comercio participación obtienen recompensa, recuerden que la traducción es bastante malarda, bien, acá dice conectar la cartera, interior, informe minero, información de auditoría. Bien, como saben, como saben, siempre yo le doy los consejos que tienen que tener, y no olviden hacerlo, por favor, siempre cuando hacen e ingresan, a uno de estos proyectos de alto riesgo, siempre créense una cuenta secundaria. Es muy sencillo, vienen a Metamax, crean, por ejemplo, esta es una de las secundarias que tengo, como ven, tengo acá, por ejemplo, una, dos, y acá la tercera. Bien, es muy sencillo, le das acá a crear cuenta y listo. Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, quizás nosotros llegamos a firmar un contrato en estos proyectos de alto riesgo, que quizás tienen algo malicioso que nos pueden drenar los USDT, los BNB, o lo que sea, y la cuenta principal no va a ser afectada. Bien, yo, por ejemplo, en esta tengo acá mis ahorros, y acá, por ejemplo, en esta no pasa nada, tengo un poquitito 0,009, acá también mismo 0,04. Bien, entonces, esta con esta no tiene nada que ver, esta con esta no tiene nada que ver. Perfecto, creo que se entendió, es muy sencillo. Lo único que comparten es la frase de semilla, que la única forma que te roben la frase de semilla es si vos se la pasas a alguien. Si no, no hay chance. Listo, perfecto. Ya aclarado esta parte, que tienen que loguearse con una cuenta secundaria, terciaria, como quieran llamar de ustedes, acá tenemos, le das a conectar billetera, y acá tenemos, bien, obviamente yo ya tengo conectada la Metamax, pero se pueden conectar en bastantes billeteros, la verdad, la verdad que sí. Bajamos un poquito, dice, sobre nosotros, impulsado por contratos inteligentes, Nebula Miner, es un proyecto de retorno de inversión genuino, colaboramos con artistas para crear NFT basados en acción. Bien, acá arranca lo interesante. Bien, los NFTs sí son NFTs verdaderos, lo podemos vender dentro de OpenSea, o sea, eso está interesante. Después, no sé, o sea, puede ser que hayan creado con alguna inteligencia artificial, eso no se lo sabría decirte, pero la verdad que no es, eso es lo de menos. Bajamos un poquito. Bien, el proyecto está funcionando así hace rato, o sea, la verdad que está funcionando ya hace como dos meses y pico. La pool está bastante interesante, ahora la vamos a venir a ver. Acá como podemos verla, tenemos una pool de unos 19, casi unos 20 mil dólares, ahora vamos a ver bien. Puede ser que sigan manteniendo un ritmo. Como saben, estos proyectos de retorno de inversión va del 1,8 al 3.2% diario, no son rentables a largo plazo, porque es insostenible, así que tienen que sacar constantemente cositas. Acá, por ejemplo, van a intentar, no sabemos, una prueba de, en realidad van a sacar un juego de Metaverse, es un play to earn con los NFTs. La verdad que está bastante interesante y también van a estar vendiendo otros NFTs más adelante que ahora vamos a llegar a esa parte. Bien, cómo empezar, aquí dice acuñar un NFT, negociación de NFT, replanteo, o sea, un staking, básicamente, si lo ponemos en inglés, ahí lo tenemos staking de NFTs. Bien, acá tenemos al equipo, lo que sí no me gusta, como siempre lo digo, es que no tengan, que no tengan los links, la verdad es el, o los linkedin, pero la parte quizás positiva es que, por ejemplo, tienen acá la auditoría del contrato, bien, y después tienen un KIC dentro de la, dentro del white paper, que está bastante interesante. Ya después, si llega a ser algún problema, yo creo que tendríamos que denunciar a la auditora si llega a ser un scam, y porque ellos son los que auditan todos estos datos y demás, por eso les pagan, y las pagan muy bien para hacer audiencias y verificar qué son los datos verdaderos. Bien, perfecto, bajamos un poco más. Preguntas frecuentes, acá nos enseñan cómo acuñar, o sea, cómo mintear, retirar, retiros principales y demás. Y después acá dice nuestros compañeros, nuestros partners. Bien, sabemos que OpenSea no es partner, sino son la tecnología que utilizan. Quizás, si Bitmain, este sí que no lo conozco, pero Chainlink y OpenSea no son partners, sino son la tecnología que utilizan. Y acá, por ejemplo, tenemos sus redes sociales, bien, que las redes sociales acá la tenemos. Bien, la verdad que no inflaron las redes, es algo interesante, que no le metan número de más y toda esa parte, porque sabemos que hay algunos que tienen 200 millones de seguidores y tienen solamente 3 me gustas. La verdad que se ve que es bastante orgánico y también está bueno que lo sigan acá porque hacen sorteos de NFTs y demás. Más allá que ahora vamos a llegar a una parte que tenemos un sorteo interesante. Bien, seguimos. Bien, entonces, como les digo, al proyecto presten atención, al proyecto no entren si solamente tienen unos 10 dolaritos y nada más. ¿Por qué? Porque es un proyecto de alto riesgo. Entonces, yo les recomendaría que solamente ingresen si solamente el mínimo es el 1% de su portafolio. Si tienen solamente, pueden perder el 1% de su portafolio, ingresen y arriesguense. Hay muchos proyectos más sólidos que ahora les voy a comentar. Pero bueno, yo como un 10 dolaritos, 20 dólares, a mí no me afecta la verdad. Básicamente, valen dos peluches de estos. Acá en Argentina por lo menos. No me cambia. Entonces, no hay problema. Yo entro al proyecto. Bien, le damos acá donde dice panel o dashboard. Y acá lo tenemos básicamente que dice depósito total. O sea, se depositaron dentro del proyecto. Ingresaron unos 33.898 y se retiraron. Mira, vamos a poner en inglés que es más fácil leerlo en inglés. Dice acá, por ejemplo, tenemos del staking. Bien, tenemos unos, se entregaron unos 9.591 y de de withdrawal de los NFTs se retiraron o al revés si no me equivoco me pasa que al revés lo dije, se retiraron unos 3.531. Bien, el mínimo es de 10 dólares. Yo voy a ingresar con 20. Bien, vamos ahora acá a minteo. Una vez que, por ejemplo, ya le dieron acá al ok, siempre recuerden que como límite pongan el máximo que ustedes van a ingresar. No pongan más por las dudas, aunque en la cuenta no tengo nada, pero no pongan más de lo que ustedes van a poner. Por ejemplo, si yo acá pondría 10, el límite tengo que poner 10, no 20, que es el máximo que yo tengo. ¿Se entiende? Perfecto, vamos a poner acá 10, 10, perdón, 20. Ahí le vamos a probar. Perfecto, vamos a cortar el video y una vez que ya me cobre estos 20 dolaritos y me descuente el BNB, sí. Bien, ahí obviamente el ingreso fue en unos segunditos. Ya tenemos dentro el ingreso mínimo, un poquito más del mínimo y acá por ejemplo ya acuñamos nuestro NFT. Acá tenemos el dashboard y acá tenemos el historial de las transacciones. Bien, acá vamos a esperar unos segunditos que nos acrediten, no se asusten si alguno de ustedes entra. Recuerden que si entran es con suma, responsabilidad. Bien, acá tenemos nuestro NFT. Y acá arranca lo interesante. Bien, nosotros podemos dice trade, withdraw y stake. Bien, vamos a ver si actualizamos, a ver si carga la imagen, a ver cuál nos tocó porque la verdad que no carga el NFT. A ver, bueno, no carga la imagen, no importa. Bien, acá básicamente ahora les voy a mostrar dónde lo podemos ver. Pero nosotros, por ejemplo, una vez que lo tengamos acá, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a stake. Bien, una vez que vos le das stake, te cobra de vuelta una comisión que son básicamente 10 centavitos, le das a confirmar y ya lo tenés generando este retorno diario que son básicamente el 1,8 diario. Bien, perfecto. Vamos a la página principal y acá arranca lo interesante. Bien, ahí perfecto, ahí ya se puso a stackear. Bien, acá tenemos nuestro NFT, acá lo tenemos generando, listo, perfecto. Acá ya tenemos que en 30 días, es algo interesante, acá por fin cargó la imagen, a que en 30 días nosotros vamos a poder retirar estos 20, o sea, lo que vos pongas en realidad, estos 20 más las ganancias. Si las ganancias las podrás poder retirar diario si querés, no te cobras la comisión, sino que lo que te cobra es el BNB. Pero podemos retirar los 20 dentro de los 30 días, eso es algo, la verdad que está bastante interesante. Bien, perfecto. Ahora, me dijiste, Dorito, que acá hay algo que está bien y no está tan mal. Sí, mira, vamos a actualizarlo, 33,898. Bien, vamos a ver si ya cuenta lo mío. A ver, perfecto, bien, creo que con lo mío ahí lo sumó. Y vamos a hacer las cuentas. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos acá prácticamente unos 33,918. Bien, ¿de qué ingresó? Y se retiró esto. Entonces vamos a hacer la cuenta, 9,591 más 3,531. Igual, bien, perfecto. Se retiraron 13,122 dólares. Si nosotros vamos al contrato, bien, dice que en el contrato hay aproximadamente unos 19,000 dólares. ahí acaba de contar lo mío. Bien, si a nosotros estos 33,918, bien, nos queda aproximadamente unos 20,796 USDT en el contrato que prácticamente es cercano a lo que tenemos dentro de la wallet del contrato. Bien, hay un margen de unos 800 dólares menos que la verdad tendría que estar emparejado todo pero no está tan mal. Acá si ya habría más de, no sé, 2,000 dólares ya haría bastante ruido pero no está tan tan mal a que esté. Obviamente tiene que estar sí o sí emparejado. Como les digo, es de alto riesgo no ingresen si solamente tienen estos 20 y nada más o los 10, lo que sea. Y como les comento, lo podemos tradear también en OpenSea que es algo interesante también. O sea, obviamente esto lo puedes vender. Acá por ejemplo estos son de 10 dólares este de acá este le queda un dólar por climear este le queda 50. La verdad que está bastante bastante bien pero como les digo está bueno que no se arriesguen demasiado en el proyecto ya de por sí es un proyecto de alto riesgo que no quiero que metan la pata. También algo que me llama la atención es que por ejemplo acá dentro de su de su white paper se hacktan que tienen rings de minería y demás. Bien, como saben no creo que sea tan verdadera esta parte además tiene que tener un ring muy muy grande para poder acuñar todo esto poder minarlo perdón no sé la verdad que no me fío mucho en la parte que tienen rings de minería esta parte no mucho no me la creo lo que sí quizás puede ser que hagan ellos lo que muy probablemente hagan para poder ser más duradero el proyecto es lo más probable es hacer staking dentro quizás de Binance o de alguna exchange poner un staking flexible estos USDT y ahí sí hacer un rendimiento diario para poder obviamente alargar un poco más este proyecto porque como sabemos no son tan duraderos porque no es rentable obviamente no existe bien algo también interesante ya que estamos acá bien es la parte que todos queremos bien tenemos un proyecto que podemos sacarle también con el tema del guía away básicamente acá lo tenemos bien podemos participar tranquilamente se vienen se anotan yo creo que van a dar también el acceso a los que no invirtieron básicamente porque si no no participa nadie yo más directamente no podría participar pero sí va a haber unos cuantos ganadores que van a poder estar participando dentro del proyecto yo estuve hablando con el equipo y me dijeron que sí lo más probable es que le den acceso también a todo el mundo que quiera participar por lo menos para ganarse el mínimo de recompensa acá por ejemplo nos está diciendo que el mínimo es de 10 y tenés que invitar a tres amigos el equipo me estuvo confirmando que lo más probable es que quiten este y le den por lo menos a los que no depositaron nada el acceso a poder ganar estos de acá la verdad que lo veo por un lado bien por un lado mal pero está bueno si podemos ganar obviamente este mínimo por lo menos anotándose no cuesta absolutamente nada vienen dejan acá la wallet con la que se lo guiaron y eso es absolutamente todo después ya que estamos acá justamente el día de hoy acá tenemos a muchos de los chicos que hoy lo cobraron como saben en nuestro canal tenemos un montón de proyectos de todos los estilos tenemos pectuars sin inversión con inversión sin inversión con inversión y así sucesivamente tenemos airdrops y el día de hoy cobraron este airdrop de acá el de los 10 dólares lo cobraron el día de hoy acá por ejemplo tenemos 10 dólares recibidos bien acá tenemos otro acá tenemos otro acá tenemos otro la verdad que me alegra muchísimo que puedan aprovechar estos airdrops porque la verdad acá está súper explicado lo dije muy sencillo lo pueden tenés ya tenés asegurado 10 usd gratis bien la verdad que está bastante bastante bien el día de hoy este perdón acá este fue el anterior y ganamos 2 airdrops de 10 o sea ganaron 20 este de acá hace dos semanitas bien en realidad un poco menos me alegra muchísimo que puedan aprovechar este tipo de proyectos y ya que están acá suscríbanse muchos en los videos si no se suscriben no me les cuesta nada es un botoncito un me gusta que a mí me ayuda muchísimo para seguir trayendo contenido y también tenemos un canal de trading que venimos trayendo esto es el día de hoy como ven acá bien acá que te cuenta el día de hoy yo literal les pongo los trades que yo mismo abro literal yo mismo abro esto acá y les pongo tape profit número 1 tape profit número 2 tape profit número 3 y así sucesivamente hoy sacamos el un poco más del 11% acá básicamente acá tenemos el trade y acá tenemos básicamente todo acá la historia del trade mira acá tenemos pimba 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 este de acá básicamente acá tenemos 5 7 60 7 5 7 acá tenemos 6 perdón acá 1 30 20 perdí 15 para que sepan que también se pierde bien para que no se piense no le meto la casa entera no no es así bien acá perdí 16 gané 1 con 70 gané bueno 10 20 2 2 80 y así sucesivamente la verdad que está bastante interesante también en la descripción tienen los links para crearse la cuenta y sumarse a nuestra comunidad que ahí yo no les cobro es un grupo VIP gratuito que les paso literalmente mis trades para que ustedes lo abran y me acompañen a sacar ganancias absolutamente gratis muchachos bien tenemos entradas muy muy buenas acá fue nuestra entrada acá tenemos el tape profit número 3 la verdad que está muy muy interesante así que bueno muchachos la verdad que es un proyecto que les quería presentar como son bueno acá ya no está generando mirá como saben es un proyecto de alto riesgo no entren si tienen el mínimo lo que sí aprovechen porque ya les digo les van a dar acceso gratis en el mínimo chicos si llegaron hasta acá espero que les gustó el video recuerda dejar tu hermoso me gusta suscríbete espero que me estás viendo y también recuerda activar la campanita si papi youtube te identifica cuando entramos en el próximo video esto fue todo por hoy nos vemos